¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de hoy Bendiciones a las que me extrañaron el día de hoy Hoy voy a ahorrar la ropa y le voy a decir que esta ropa es de verano esta ropa es de para para esas cositas y tenemos también chores para el verano tenemos camisas cortitas para el verano y acá tengo a mi mamá para que la saluden y la para que la saluden y hablen con ella ¡Ay Dios mío! Ahora yo tengo que pedir permiso para hablar en mi canal ¿Cómo están? Bienvenidas al video del día de hoy Estamos juntitas porque les traemos un videito de fold de ropa para niñas porque hay muchas niñas en la casa de todas ustedes Bueno yo Camila me tiene nerviosa porque no sé lo que va a decir ni con qué disparate va a salir Miren chicas yo sé que muchas de ustedes pues tienen fans eh tienen fans Camila tú me tienes nerviosa ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú me tienes nerviosa? Oye yo de que ustedes tienen fans Ustedes no saben lo nervios que me da grabar con ella No que tienen hijas Sí ustedes tienen hijas que son fans de Camilita hay muchos niños en la casa de ustedes que me han mandado fotos bueno Chuy que esta enredadera que yo me tengo aquí déjenme recojo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok ahora sí nosotros somos testigos de que en la casa de ustedes pues viven muchos ¿Qué es eso? Muchos hijos y muchas hijas Bueno dejen es que yo estoy con unos nervios que ustedes no tienen idea como que es la primera vez que yo me voy a parar en una cámara Ok ahora sí Camila Piensa piensa mamá piensa Ok Chicas yo sé que hay muchas de ustedes que tienen niños y niñas que nos ven porque a diario yo recibo videos por Instagram de muchos niños viendo que son fan de Camilita que quieren ver a Camila que quieren ver a Camila muchos bebés y hasta las abuelitas la quieren mucho entonces el día de hoy tenemos un haul de compritas para que Camilita se las modele a ustedes y ¿Cómo se dice? Que comience el video del día de hoy Chicas esa ropa la compré en una tienda donde está cerquita donde Chucky Cheese ahí me divertí mucho pero después fui a comprar la ropa porque tengo tengo que comprar ropa y a mí me duele aquí ya de estar sentada en el piso ok pues lo primero que les vamos a enseñar es esta camisita amarilla porque ustedes saben que el sol es amarillo porque porque el sol es de verano miren esa es una camisa amarilla que la compramos en la tienda de Target eso es como un ay yo no sé y más cositas si ustedes le quieren comprar esto no son cosas de niños son cosas de niñas si ustedes le quieren comprar esto está cerquita de Chucky Cheese ahí pueden comprar toda la ropa que ustedes usen que ustedes le quieran comprar a sus hijas como este pantalón y y mándamelo para en la foto en la foto para para ver las las cositas que les compraran a su hija miren que bonito es un pantalón para frío se me está cayendo la corona ay a la reina no se le puede caer la corona y acá tengo un short que podemos ponerlo con cualquier camisa que ustedes quieran lo podemos poner con esta camisa o la rosa o esta enseñale esa mami porque esa ella no la han visto miren chicas está muy bonita y tenemos un short también como este color miren está muy bonito yo no sabía que teníamos el mismo color como esta camisa y este short que color es ese lila y lila lila cada cada vez estoy 100% segura que es hija mía ustedes sabrán por qué miren chicas estoy muy emocionada por estas cosas cositas miren tenemos un jacket también para el verano y para para esas cositas pero solo es para el verano no para el frío porque el frío se tiene que poder ya que la y otro short igual que el otro miren tenemos muchos shorts y esta camisa es lo mismo que como la otra camisa tenemos muchas pero yo no sé qué es esto mejor lo dejamos así ya me dañaste el video mamá no mi amor es que yo te voy a explicar ahora por qué yo me río ¿quieres que te explique o no? déjenme que le explique muchachas yo me río porque tú eres igualita a mí yo no me la complico tú sabes que si yo no sé algo yo digo ay ay póngale el nombre que ustedes quieran porque yo no me la complico y tú pues mi madre sigue no se riendo ya me dañó el video perdóname Camila perdóname sigue sigue te voy a dar un chat si te sigues riendo ya ya no me vas a sacar en el video te voy a sacar un chat ok dame un chat ok miren chicas tenemos esta camisa no sé qué es esto pero dejémoslos así tenemos una carterita por acá para meter cositas pequeñitas no tan grandes porque miren la carterita es muy pequeñita y hay más cosas tenemos una camisa pero esta camisa es diferente tengo una de estas pero esa la que tengo yo no es diferente esta es diferente porque no son iguales tantas esta es diferente y la otra no bueno yo ni nada voy a decir miren también lo que verán lo una escritura una camisa miren ese es un vestido una camisa dije acá yo lo vi de atrás no es un vestido ok miren chicas es un vestido esto que se me olvidó la palabra un vestido de verano para verano para verano se lo pueden poner cualquier cosa pueden comprar cualquier color lila rosado azul verde morado por verano de que otro vestido más precioso ese se lo mandó sadi bien está muy bonito y acá tienen flores ah Si quieren comprar esto es lo mismo que el que le enseñé a la otra Miren Tiene rainbow magia, tiene muchos colores En qué lío yo me metí Y otro vestido Ahora comencemos modelando las rosas Miren 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 Ok chicas espero que le haya gustado el video enseñando la ropa para ustedes Espero que le den like Suscríbete al canal de mi mami Y al mío ¿Cuál tuyo? ¿Cuál canal? ¿Y este canal de quién fue? ¿Este canal es mío? ¿El Kiumi? No ¿De quién es? A las dos Porque yo salgo a los videos Ya no se voy a ver No, dame el último chance No, yo te he dicho Un cha Un cha, no dos cha Está bien pues Chicas, gracias por acompañarnos Hasta el final del video Esperamos que les haya gustado Les mandamos, ¿qué? Besitos Y si se portan mal, ya saben Inviten, si se portan bien Avísame Perdí mi trabajo Qué barbaridad Y en mi casa Y en mi boca Mentira, mamá Te voy a dar dos chans Por cuatro Está bien Te voy a dar dos chans Te voy a dar dos chans Te voy a dar dos chans